Un grupo de ladrones que opera en diferentes puntos del país son captados por cámaras de videovigilancia. El primer video corresponde al 29 de diciembre del año 2021, en donde en una gasolinera en la Libertad Petén se observa cómo hurtaron mercadería de la tienda de conveniencia. En el video se logra identificar cuando llega un auto color rojo de la marca Honda, donde ingresan al lugar cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Uno de los hombres tiene un característico color de cabello platinado y camina con un bastón. En el video se observa cómo los delincuentes distraen a la persona encargada de las ventas, comprando algunos artículos mientras otros se encargan de hacer sus fechorías. Gracias por ver el video. El siguiente video corresponde al recién pasado 18 de enero, en donde se observa nuevamente al mismo vehículo color rojo, pero esta vez en una gasolinera en San Francisco del Alto Totón y Capán. Se puede ver cómo roban la mercadería. En el último hecho, se observa al mismo hombre de cabello platinado con bastón y dos mujeres robustas de cabello rubio. Vecinos denuncian los hechos y piden a la población en general alertar y denunciar si han sido víctimas de este grupo de delincuentes, que al parecer roba a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!